hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana miren qué hermosura de punto vamos a tejer hoy es un punto calado muy hermoso para tejer prendas livianas primavera verano también porque no podemos tejer alguna bufanda así queda al lado del derecho lado revés la muestra la tejí con aguja número 4 utilizando hilo de algodón es un algodón matizado bien primaveral o de verano así bueno para tejer este punto para tejer este motivo montamos la cantidad de puntos múltiplo de tres más dos puntos del borde y a lo alto repetimos ocho vueltas sobre las agujas tengo montadas 14 puntos empezamos a tejer vuelta número uno punto del borde paso sin tejer tejemos con todos los puntos al derecho último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 2 tejemos con todos los puntos a greves vuelta número 3 tejemos con todos los puntos al derecho como siempre último punto del borde lo tejemos al revés vuelta número 4 todos los puntos tejemos a greves vamos a tejer vuelta número 5 punto del borde paso sin tejer tejemos primer motivo lazada tejemos tres puntos juntos al derecho de la siguiente forma dos puntos juntos al derecho tomamos los puntos este punto colocamos sobre la aguja izquierda tomamos el segundo punto y lo deslizamos sobre este primer punto y este punto paso sin tejer y hacemos lazada tejemos primer motivo lo vamos a repetir de nuevo lazada o sea aquí tenemos dos lazadas tres puntos juntos al derecho tejemos dos puntos juntos al derecho pasamos este punto sobre la aguja izquierda y deslizamos el segundo punto y paso este punto sobre la aguja derecha lazada repite el motivo sería tercer motivo lazada y dos puntos juntos al derecho y dos puntos juntos al derecho deslizamos este punto serían tres puntos juntos al derecho lo que estamos tejiendo lazada y último motivo lazada tres puntos juntos al derecho lazada y último punto del borde lo tejemos al revés como tejer vuelta número 6 punto del borde paso sin tejer tejemos el primer motivo sería punto al derecho lo tomamos por delante 2 puntos al revés 2 puntos al revés 1 y 2 repito el motivo punto derecho o sea esta lazada la tejo así derecho 2 puntos al revés revés y esta lazada sería revés de nuevo derecho 2 puntos al revés 2 puntos al revés punto del borde vuelta número 7 punto del borde paso sin tejer empezamos a tejer el motivo punto al derecho entre primer punto y segundo introducimos la aguja sacamos un punto bien largo o sea no lo hagan así cortito sino un poquito más largo después hacemos lazada lazada de nuevo sacamos un punto lazada y otro punto o sea cinco puntos punto lazada punto lazada punto y ahora este punto lo tejemos al derecho el siguiente punto el siguiente punto al derecho el siguiente punto al derecho tejemos el primer motivo lo vamos a repetir punto derecho entre primer punto y segundo sacamos un punto lazada otro punto lazada punto y de nuevo en total serían 5 puntos y este punto lo tejemos al derecho punto derecho tejemos dos motivos vamos a tejer el motivo número 3 punto al derecho este punto lo tejemos para que sea punto abierto digamos para que no sea punto cruzado o sea no lo voy a tejer por detrás así sino por delante entre primer punto y segundo sacamos un punto lazada punto lazada punto y tejemos punto al derecho derecho el siguiente punto el siguiente punto al derecho el siguiente punto al derecho y último motivo tejemos punto derecho entre primer punto y segundo sacamos un punto lazada 2.3 lazada 4.5 y este punto lo tejemos al derecho punto derecho punto derecho punto del borde tejemos al revés vuelta número 8 la última vuelta del motivo tejemos de la siguiente forma tejemos un punto punto al revés 6 puntos juntos agredes miren son estos 6 puntos aquí 5 puntos 1 2 3 4 5 y 6 sexto punto que tejemos tejemos estos puntos juntos agredes 6 puntos 6 puntos juntos agredes un punto al revés y último motivo 3 6 punto revés punto del borde tejemos con el punto agredes bueno tejemos 8 vueltas y después vuelta número 9 se teje igual que la 1 repetimos estas 8 vueltas muy bonito punto fácil de tejer fácil de aprender después de tejer unos cuantos motivos lo van a aprender muy bien bueno corazones eso fue todo por hoy suscríbanse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mis próximos vídeos un abrazo a todos chau chau